La radio sin límites NQ Para el centro de la República Mexicana Transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM Ambas con 50.000 watts de potencia NQ, la radio sin límites, es la radio de Hidalgo Estamos de regreso aquí en Enlace Hidalgo Y vamos a conocer que hay a media semana en materia informativa Con el periodista Joel Sánchez Rodríguez Joel, muy buen día Muy buenos días Nadia, te saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles a ti Y a quien nos hace el favor de escucharnos en Enlace Hidalgo Enlace Hidalgo y Joel, así sin hacer mucho ruido El gobernador asumió la presidencia de la CONAGO Es correcto Nadia, mira El día de ayer el gobernador Omar Fallaz Meneses Acudió a la ciudad de Mérida, Yucatán Donde participó En las actividades del tianguis turístico nacional Y pues exactamente en esta ciudad asumió la presidencia de la conferencia nacional de gobernadores Una posición que ya había ocupado hace tiempo y que ahora vuelve a retomar Ya que en el mes de septiembre quien la ocupaba, que era la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Pues culminó su gestión en aquella entidad y por orden de prelación le correspondía al mandatario hidalguiense Sin embargo pues es un hecho importante porque ayer el mandatario al emitir un mensaje Pues destacó la importancia de que la conferencia nacional de gobernadores Sea un puente, un enlace para lograr una perfecta coordinación entre los tres niveles de gobierno Habló también de la importancia de mantener la institucionalidad Con la presidencia de la república Una relación de respeto de los gobernadores Sin importar la afligación partidista a la que pertenezcan Creo que de cumplirse esos propósitos Pues es una garantía importante para el desarrollo nacional Pero sobre todo de las entidades federativas Ese es el mejor camino sin duda Ayer les platicaba aquí a los amigos radioescuchas Que el día viernes que se llevó a cabo el último día en registros de Morena Ahí entre los colegas incluyéndote nos compartíamos las imágenes de estos registros vía electrónica Y uno ya no sabía si eran memes de tantos personajes que se registraron ¿Qué está pasando en Morena, Joel? Pues mira, la situación se está poniendo ahí color de hormiga Lo has dicho bien, durante el registro hubo una situación inusual Se presentaron 52 aspirantes a solicitar su registro de manera formal Para participar en el proceso interno para la selección de su candidato a gobernador Y este fin de semana también El Consejo Estatal en respuesta al uso de sus facultades que se le reconocen en la convocatoria Pues dio su voto de confianza en favor del diputado Francisco Javier Berganza Y del funcionario Abraham Mendoza Centeno Para que junto con la senadora María Mercedes González González Y la diputada Alicia Marcelino Tobar Pues sean ellos quienes se han evaluado durante la encuesta En la cual se supone que surgirá el candidato o candidata a gobernador Y pues si se cumpliera en esos términos Quedarían excluidos los otros 48 aspirantes Sin embargo, pues ya se hizo la aclaración De que todavía falta que dé su opinión el Consejo Político Nacional Y por supuesto que se lleve a cabo la famosa encuesta Eso de que falte todavía la opinión del Consejo Nacional Pues significa que están con vida El senador Julio Menchaca Salazar El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández Que precisamente Usa la postulación Y que el día de ayer pues A través de diversos foros Y escenarios pues manifestaban Que ellos siguen en la jugada Y que falta todavía Que se siga cumpliendo el proceso de esta convocatoria Pero pues yo insisto en mi opinión De que pues Morena no siguió el procedimiento con seriedad Eso de abrirlo para que cualquier persona pudiera registrar Parece muy democrático Pero en realidad pues convierte esto en un juego En un circo Hubo personas impresentables Que se acudieron a registrar como aspirantes Gente muy seria Gente sin trayectoria Gente con un trabajo O un respaldo de muchos años de servicio Finalmente hicieron un licuado de todo Y una botana en este registro Por llamarlo así Cuando en realidad pues Todos sabemos que se trata de un circo Y que él o la elegida Ya deben estar designados desde hace tiempo Y dicen tanto Julio Menchaca como Cuauhtémoc Ochoa Que no hay nadie descartado Por supuesto que coincidimos con esto Aunque en realidad Son pocos los que De estos 52 Los que podrían ser considerados Por el Consejo Nacional Y también hablando de Hidalgo Una senadora La senadora hidarguense Insiste en el tema de la inundación en Tula Es correcto Mira se trata de la senadora hidarguense Batazóchil Gálvez Ruiz Que pues el día de ayer Acudió ante la Fiscalía General de la República Y presentó una denuncia de carácter penal Que incluye a 14 funcionarios De diferentes dependencias A los que pues responsabilizan De la inundación ocurrida en Tula Pero específicamente de la muerte De 17 personas Que todos sabemos que eran pacientes Del Instituto Mexicano del Seguro Social En esa ciudad En la demanda que presentó por escrito La senadora Sochil Gálvez Pues se señala que hubo Una serie de omisiones E irregularidades En lo que se refiere A la Pues al pronto rescate De estas personas En el hospital del IMSS Número 5 Que se incurrió en negligencia Y por ello Se denuncia tanto a funcionarios De la Comisión Nacional del Agua Como del área de protección civil Y de otras instituciones públicas ¿Por qué se señala que tienen responsabilidad? Bueno, porque él tiene el emisor oriente El famoso Teo No debió ponerse en servicio Hasta que se cumplieran algunas Disposiciones de ley Una de ellas establece Que debió Revestirse Un tramo de 12 kilómetros Del canal de desagüe Y debieron rectificarse Siete kilómetros más La falta de esta rectificación Hizo que el agua Del túnel Emisor Oriente Se saliera del cauce Y se provocara La inundación Y la muerte De estas personas ¿Verdad? Entonces Coincidimos con Sochil Gálvez En que debe haber responsables Y por supuesto También debe haber sanciones Para las personas Que no brindaron auxilio Por todo Esperemos que esto proceda Nadia Y un programa Que está generando Más dudas Es el de Jóvenes Construyendo el Futuro Sí Es correcto De manera insistente Se ha señalado Que Las reglas de operación Del plan Jóvenes Construyendo el Futuro Aquí en el Estado de Hidalgo Pues No se aplica De manera adecuada No se conoce El censo De becarios Pero hay un detalle Muy específico Este programa Depende de Héctor Legorreta Un funcionario Que trabaja Para el El delegado En Hidalgo De programas Del bienestar Abraham Mendoza Celteno Y pues todos sabemos Que están más dedicados A la cuestión Política ¿No? Y entonces Han empezado A surgir Algunos señalamientos Concretamente Que este programa Está destinado Para el combate A la pobreza En zonas De alta marginación Y en realidad Se está La mayoría De los pecarios Se está haciendo En zona urbana Olvidándose De regiones Como lo es La Huasteca La Sierra Hay casos Muy específicos En el municipio De Guasalingo Y Agualica Donde prácticamente No hay apoyos Para los jóvenes Y en cambio Se están concentrando En la zona Urbana Creo que ya es tiempo De que Se pongan los ojos Sobre las irregularidades Que hay En este programa Jóvenes Construyendo el futuro Que representan Muchos millones De programas Sociales Y la gran mayoría Utilizados Con fines De carácter Político Joel Gracias ¿Dónde te podemos Seguir Para esta Hay más información? La repetición De este comentario A través del canal De YouTube Joel Sánchez Rodríguez Y a mí Me ubican Por medio De la estructura De redes sociales Del semanario Avanzando en Hidalgo En Facebook Twitter E Instagram Gracias Joel Muy buen día Muy buenos días Nosotros vamos A una pausa Información oportuna Regresamos